No sé si el doctor Pueblo se puede hacer preguntas. El primero ha pasado en la HANCO. A través de los de los empresarios de la HANCO, entonces la presidencia de las personas más decididas, no las viven, ¿no? ¿Cuál cree que es el estado? Obviamente, el estado de la HANCO. De los 32 estados, en 12 estados ya hay leyes que están para prevenir y eliminar la discriminación. En los estados no hay todavía la ley. Entonces, eso también es una necesidad que tenemos en la sociedad. Y también que se crearan consejos estados para prevenir y eliminar la discriminación. En el estado de Zacatecas ya hay uno de los que recuerdo. Entonces, este tipo de acciones son las siguientes. Creo yo que debieran promoverse este sistema de los psiquígenas. que culturalmente pareciera que son distintos a los restos de la población. Y nos estamos enterando que ellos violan temáticamente algunos derechos de sus hijos y en este caso, el esposo viola los derechos de su esposa. Porque llegaron aquí, donde los podemos ver. Y en las comunidades donde ellos están, quizás las cosas estén peores, ¿verdad? Entonces, creo que es parte de la migración mostrar este tipo de cosas que existen y que habían existido desde siempre. Ahora, quizás nuestro reto, en el caso nuestro de académicos, es identificar cuáles son las causas y cuáles pudieran ser las posibles soluciones a esos problemas. Tenemos que trabajar con estas personas. Las personas agredidas y que aceptan ser agredidas por cualquier cosa son personas con las que tenemos que trabajar. Son psicólogos, con no sé, con un trabajo muy profesional para tratar de convencerles a ellos de que lo que está pasando es algo anormal, que no debe ser, que es una violación a sus derechos fundamentales. Y entonces, en el momento que hoy vemos que una esposa indígena se despreza del miedo hacia el esposo y vaya y ponga la denuncia, en ese momento hemos logrado sacar a alguien de ese mundo de ignorancia y de miedo y de dominio de los acosos con ellos. Y lo mismo sucede con los niños. Los niños, ¿por qué no los recoge, por ejemplo? Debe haber leyes más firmes, más claras, en el sentido de que si la autoridad ve que un padre maltrate a su hijo, recoja el producido de acto para que el padre no siga maltratando a los niños. Entonces, ese tipo de... vuelvo otra vez a lo mismo. Si como sociedad vemos, intoleramos, ese tipo de situaciones, se va a seguir dando. Pero si nosotros, como académicos, autoridades, los que están ahí para hacer cumplir la ley, la que parece cumplir realmente, pues yo creo que en ese sentido vamos avanzando y vamos desterrando ese tipo de fenómenos que están ahí, arraigados, por eso habla de los arraigos de la discriminación y de la violación de los derechos en ciertos grupos. Bueno, perdón, perdón. Sí, sí.